Juan Carlos, muy buenos días, un saludo muy especial para usted, para sus compañeros allí en la mesa de trabajo y a toda la audiencia de la Radio Nacional. Muchas gracias, ministro, por atendernos. Bueno, ministro, pues hay varias noticias, ustedes han dado nuevos datos a propósito de lo que fue este atentado en el helicóptero en el que usted, también en conjunto con el presidente y el ministro Daniel Palacios, al igual que el gobernador de Norte, Santander, pues se movilizaban allí precisamente cuando fueron impactados por estas armas. de fuego. Quisiera iniciar, ministro, tal vez preguntándole, ¿usted cree o la hipótesis apunta a que este atentado no iba a provocar, es decir, un derribamiento del helicóptero? Y se lo pregunto tal vez por el tipo de arma que fueron encontradas y que se utilizaron para realizarle los disparos al helicóptero presidencial. Lo primero, Juan Carlos, y sea la oportunidad para ratificar que nuestra institucionalidad está por encima de cualquier amenaza. Y el terrorismo no va a desestabilizar a Colombia, mucho menos cuando lo que hemos visto en los últimos meses es una espiral de violencia que tiene por objeto generar inestabilidad y afectar la democracia. Con su punto máximo este viernes con ese atentado contra la integridad contra el presidente de la República. Nuestra fuerza pública ha enfrentado esa violencia, la seguirá enfrentando y encontrar a los responsables. Y claro que querían afectar la integridad del presidente, afectar la democracia, pero por supuesto, gracias primero a la pericia del piloto de la fuerza aérea, a la actuación de nuestra fuerza pública. Eso no se permitió y finalmente el presidente de la República está con vida, san y salvo y vamos a actuar y enfrentar esa amenaza con contundencia hasta llevar a esos cobardes a la justicia. En segundo término, sí había una intención y este es un esfuerzo premeditado y planeado para afectar a la aeronave en la cual se desplazaba el presidente de la República. Y por supuesto, aquí hay detrás organizaciones narcocriminales que tienen presencia en esa zona, como es el Frente Urbano, el ELN y en esta potencial alianza que hemos visto desarrollado en conjunto con el Frente 33 de las disidencias de las FARC en esa zona. Ministro, ¿habría también alguna incidencia de estos hombres de la Nueva Marquetalia que se dice están refugiados allí al otro lado de la frontera en Venezuela y que están, por ejemplo, Iván Márquez en ese grupo allí del otro lado de la frontera? ¿Habría incidencia de estos grupos también en ese atentado contra el presidente? Lo que hasta el momento por información suministrada lleva a esta alianza criminales del Frente Urbano, el ELN y las disidentes de la FARC con el GAOR 33. Por supuesto, está la inteligencia de las fuerzas militares acopiando más información y realizando análisis para determinar a estos responsables. Ya hay unas líneas de trabajo que desarrolla la policía y el liderazgo que tiene la Fiscalía General en esta investigación que dará cuenta oficial de los responsables de estos hechos. Ministro, buenos días. ¿Cuál es la hipótesis que ustedes están manejando con relación al hecho de que hayan dejado las armas abandonadas para que fueran encontradas, digamos, con cierta facilidad? Lo que se relaciona con la hipótesis de investigación y el proceso investigativo, por supuesto, es un proceso técnico que lleva a nuestra Policía Nacional, pero que coordina y lidera la Fiscalía y sobre eso a presentar resultados con base en todas las investigaciones y las actividades que se han hecho, técnicas de investigación y serán ellos los que presenten esa información. Ayer, el director de la policía lo que mencionó es que los dos fusiles encontrados, uno de ellos, ensamblado y fabricado y ensamblado en Venezuela, tenía las marcas de las Fuerzas Armadas de Venezuela y señalaba que las vainillas encontradas alrededor de estos habían sido disparadas y que eran de producción iraní-venezolana y que venían de Venezuela. Sí, ministro, me quiero devolver al viernes, al momento de este atentado, por supuesto, en el helicóptero en el que ustedes se desplazaban. ¿Ustedes alcanzan a sentir, a escuchar tal vez y a sentir algún movimiento del helicóptero con los impactos de estas armas de fuego? Bueno, Juan Carlos, nosotros veníamos de ese evento realizado en Sardinata, veníamos con el presidente y la verdad es que en mi caso particular oímos un ruido diferente al, digamos, al movimiento de las élites, de las élites, pero no hubo ninguna alteración al movimiento del helicóptero y después, gracias a la pericia de los pilotos de la PAC, se aterrizó y realmente se evidenció. Fue al momento del aterrizaje, ya después con toda la protección al presidente, que el helicóptero había sido impactado, pero no sentimos ningún especial movimiento o afectación durante el vuelo, solo un ruido especial y diferente que yo noté en ese momento. Sí, ministro, y precisamente yendo como a lo anecdótico que también estaba preguntando Juan Carlos, ¿el presidente qué dijo cuando vio el helicóptero impactado de esta manera? Como siempre, el presidente adoptó inmediato una actitud de liderazgo, dio instrucciones relacionadas con las investigaciones que venían a desarrollarse, verificó, por supuesto, que todos los miembros de la tripulación y los que lo acompañáramos estuviéramos bien, y gracias, por supuesto, a la actuación de nuestra Fuerza Pública, de la Jefatura de Seguridad, el presidente fue evacuado allí del aeropuerto y realizamos de inmediato con la instrucción del presidente un consejo de seguridad todo el viernes en la noche con el fin de avanzar en las operaciones y le fuimos informando directamente a él con todo lo realizado allí en los barrios aledaños, sobre todo aquí en el barrio, en la conquista en donde se evidenciaron que pudieron haber sido desarrollados las actuaciones de estos grupos criminales y terroristas. Siempre el presidente está actuando con liderazgo y muy interesado en la protección de su equipo de trabajo. Sí, ministro, quiero aprovechar para preguntarle por dos hechos importantes, relevantes, dos personales, por supuesto, que están en la mira. Uno ya ha capturado en las últimas horas por las fuerzas militares, hablo de alias Labomatic, el papel que jugaba este sujeto precisamente dentro del Clan del Golfo y quisiera preguntarle también en qué va precisamente a ese cerco que se le ha dado a alias Otoniel. El Clan del Golfo es una de las organizaciones que hemos denominado símbolos del mal, que realmente busca, a partir de acciones de narcotráfico, tener severas afectaciones en una región como el Bajo Cauca Antioquenio, en Sud de Córdoba, en Antioquia, en Chocó, y que por supuesto se ha desarrollado una operación que se denomina Agamenón y que busca desarticular esa organización y a su principal cabecilla y criminal, Otoniel, que ha aceptado y ha generado homicidios colectivos, afectación a la vida de líderes sociales, infiltración y secuestro en la zona. Las operaciones de Agamenón, que funciona en una campaña militar y policial en esa zona, van a buscar encontrarlo y lo vamos a encontrar y lo vamos a llevar a la justicia porque es uno de los peores criminales que ha afectado en épocas recientes a varias regiones del país, y en particular en Uruguay, ese Bajo Cauca Antioquenio. La Policía Nacional, en coordinación con el GAULA Militar, el Ejército Nacional de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de alias Labomatic, un cabecilla, del financiero del Clan del Golfo, y sobre todo que afectaba con extorsión a toda la mojana sucreña, y por supuesto estaba extorsionando, había generado caos en esa zona, afectación en vidas a campesinos y a líderes sociales, y por supuesto es un golpe contundente para algunas de las zonas de allí, en la parte del municipio de Sucre, Sucre. Ministro, también varios hechos de violencia este fin de semana en el país, una situación que se presenta en los límites entre el departamento del Meta y Caqueta, cinco personas asesinadas allí en cercanías de La Macarena, y también el asesinato de tres policías, tres hombres de la Fuerza Pública, en Pailitas, en el departamento del Cesar. ¿Qué decir frente a estos hechos? Lo primero, lo que es evidente es que esta espiral de violencia que viene dándose desde el 28 de abril y en varias regiones del país, tiene detrás buscar la desestabilización institucional y la afectación de la democracia, y en eso no nos podemos equivocar. Estos hechos están relacionados, incluyendo el atentado al presidente de la República. Y detrás está el negocio narcocriminal de estas organizaciones que buscan defender rentas criminales de narcotráfico. Eso sucedió en el Meta, particularmente en Macarena, entre Macarena y en el Meta de San Vicente del Caguán, donde se ha hecho homicidio colectivo de cinco personas, a partir de un nuevo grupo de disidencias de la FARC que está surgiendo allí, que tiene una disputa con las narcotráficas y las disidencias de la FARC en disputa de rentas criminales en esta zona. Lo mismo sucedió en Pailitas, donde la presencia del ELN y todos aquellos que buscan afectar a nuestra policía y defienden sobre estos criminales, que afectaron la vida de estos criminales, de los patrilleros Jader Martínez, Hernando Mercado y Leonardo Barillo en esta zona, lo cual, por supuesto, lamentamos profundamente, expresamos toda nuestra solidaridad a sus familias, lo mismo que a los campesinos afectados en el Meta. Y lo que vimos en Pance, cuando también perdió la vida de un policía, es que las disidencias de la FARC están detrás nuevamente por este negocio y esa afectación que quieren buscar dar contra la policía, que es la institución que los combate. Y lo mismo, también hay que repostarlo así, lo que sucedió con el excombatiente de la FARC en el Cauca. Detrás de todo está el narcotráfico, que es el que genera la fuente que alimenta la violencia de estas organizaciones criminales, que al final resulta afectando directamente la vida de líderes sociales, generando estos tipos de homicidios colectivos o afectando directamente a nuestra Policía Nacional. Pues, señor ministro de la Defensa Nacional, Diego Molano, le agradecemos por estos minutos aquí en Señal de la Mañana. Muchas gracias. Y permítame, Juan Carlos, enviar un mensaje a los colombianos. Todos unidos debemos ir a luchar contra este terrorismo. Por eso, información oficial fundamental con esta recompensa de 3 mil millones de pesos que se está ofreciendo a quien dé información para hallar a los responsables del atentado contra el presidente de la República es vital. Todos debemos estar unidos contra el terrorismo. Como fuerza pública los hemos enfrentado y los seguiremos enfrentando. Tenemos claro de que somos capaces, no podremos permitir que ellos mantengan su negocio criminal y que sepan que no vamos a clasificar hasta desmantelar a esas organizaciones que han afectado la integridad y la vida de miles de colombianos y que ahora quieren, con ese espiral de violencia general, inestabilidad. Sin tregua, vamos a defender la democracia en Colombia. Pues, sin duda, clave también esa cooperación ciudadana. Muchas gracias por estar aquí, ministro de la Defensa Nacional, Diego Molano Aponte. Son las seis de la mañana, cuarenta y dos minutos. Vamos a hacer una pausa aquí en final de la mañana y ya regresamos.